¿Qué le voy a decir si se va? Que vuelva, que no, que voy a ausentarme en la noche Para que no duela más Que voy a mirar ese techo Que voy a pintarlo de gris Me estás arañando la piel Por dentro, por fuera De garras azules turquesas De pocas palabras del fin No cuento mis dedos desnudos Por no acordarme de vos No cuento mis dedos desnudos No cuento mis dedos desnudos No cuento mis dedos desnudos